No, 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 no. ¿Pero quién les dijo que podían abrir esta habitación? Ven a ponerme el collar de perra, Solana. Son preciosas, ¿verdad? Si algún día muero y tú todavía estás aquí, pues bótalas. Prefiero botarlas antes que dejárselas a mi sucesora. ¿Qué haces tú aquí? Caramba, Yolanda, qué misteriosa estás. Primero te vas de viaje sin avisar y ahora estás recordando viejos tiempos. Fuiste tú, ¿verdad? Fuiste tú quien mandó a limpiar este cuarto y ordenaste que pusieran flores. Yo simplemente pasaba por aquí y vi que la puerta estaba abierta y me asomé para ver quién estaba. Pero mira qué arregladito está todo esto. Y limpio, muy limpio. Y flores frescas, espérate. Rosas blancas, las preferidas de Elina. ¿Te acuerdas, verdad, Yolanda? Santiago, ya... Yo no tengo más nada que decirte. Yo creo que lo mejor es que te vayas. Nos estamos haciendo mucho daño. Pues ahora soy yo quien dice que no, Violeta. Ya estoy harto de las meias palabras. Yo necesito saber la verdad. ¿Qué fue eso tan grave que hiciste, ah? ¿Acaso mataste a alguien o acaso tú eres el monge? Ay, Dios mío, por Dios, no. Yo no hice nada de eso. Yo sería incapaz de hacerle daño a alguien. Y mucho menos a ti. Ya. Perdóname, Violeta, sí, pero... Pero es que estoy desesperado. Fuiste y le dijiste a mi mamá que renunciabas a mí. Nadie sabe explicarme nada. Tú me evades. ¿Y entonces qué fue lo que hiciste? Pues sí, sí, salgo muy malo y estoy arrepentidísima. Y no quiero seguir metiendo el dedo en la llaga. No quiero seguir pensando en lo mala mujer que fui, de cómo me usaron, de cómo me mintieron una y mil veces, o de cómo me vendí. Yo no quiero hacer eso más. No quiero, basta. No quiero ser masoquista. Por Dios, Violeta. ¿Masoquismo, ah? Es que caso tenerte aquí en mi pecho, eso no es una condena, ah. Día, yo te amo. Yo te necesito. A donde yo veo, tú estás allí presente, siempre estás en mi mente. Dime, ¿cómo hago? Ya tú has sido bastante bueno conmigo. Pero yo renuncié a ti. Y eso me devolvió a mi familia. ¿Y a cambio arruinaste mi vida? ¿Por qué me enamoraste, si no te vas a guiar conmigo? Yo te amo. Pero no podemos estar juntos. El día que tu papá te cuente todo lo que pasó, vas a entender que todo esto yo lo hice por favor. Así me amarías de verdad. Te dijeras que es eso que estás ocultando, Violeta. Elena tenía gustos exquisitos. Era tan sofisticada que nunca pasaba inadvertida. Todavía se siente su presencia aquí, ¿verdad, Yolanda? Sí. Este cuarto huele a ella. A su perfume. A los aceites y bálsamos que usaba. Una de las cosas que yo envidiaba era su pantalón. Aquí era donde guardaba sus abrigos. Ven, Yolanda. Sus abrigos más costosos. Hermoso, ¿no? Esto sí es tener buen gusto. ¿Tú alguna vez te has puesto uno de estos? No. Nunca. Claro. Este, por ejemplo, se lo regaló Toño en París. Ella conocía a tanta gente que se la pasaba viajando. Es que era tan subyugante que todo el mundo la adoraba. ¿Tú te acuerdas de eso, verdad, Yolanda? Sí. Me acuerdo perfectamente. Acompáñame, Violeta. Ya, ya, Santiago. Ya, no intenté más nada. Vamos a acabar de una buena vez con este asunto. Qué fácil lo dices, ¿no? A ti como que se te olvidó que tú y yo seguimos siendo marido y mujer. No nos hagamos más daño, ¿sí? Nos va a hacer daño tú, Violeta. No. Pero bueno, en todo caso, mi abuelo quiere hablar contigo. Él regresó y está convaleciente. Bueno, yo... Yo... Yo te prometo que voy a ir a hablar con él. Pero sola. Tu compañía me hace daño, ¿eh? A mí, tu ausencia me hace daño. No hacemos. Es mejor que te vaya yo. Yo, de verdad, te prometo. Yo voy a ir a hablar con don Toño. Quédate tranquilo. Yo te amo, Violeta. Pase lo que pase, yo voy a estar ahí esperándote. Yo también te amo y no te puedo arrancar de aquí. ¿Se oye muy mal, Santiago? ¿Qué pasó? ¿Me contaste toda la verdad? No, no pude. No pude y no quiero porque tengo demasiado miedo. Que me odio, mamá. Pero que se nos diga a don Toño. Total, eres el responsable de todo este desastre. Listo, mi vida. Ahora marca la clave y entremos que aquí estamos pagando. Ay, no, 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 Aureliano. A mí me da mucho miedo. Ay, si Ovidio se da cuenta de que esas son mis huellas digitales y entonces me fregué, ¿sabe que soy yo? Bueno, y qué maldad si ya sabemos que Ovidio es el monje. Además, estoy completamente seguro que fue él quien nos atacó a Santiago y a mí en la joyería. Dale. Ay, eso no es de mucha ayuda, cajo. Uy, yo chorreé a esto, asustándome mal. No puede. Mi vida, mira, que tranquila, pero por favor, marca la clave y entremos porque aquí pasa cualquiera y nos ve. Dale. Uy, Julio. ¿Qué es el río? Bueno, pida para atrás. Ven, Yolanda, ven. No, no. Ven, Yolanda. No, no, no. No es sencillamente espectacular. Ah, no es sencillamente espectacular. Qué raro. ¿Quién le habrá puesto a funcionar? ¿Sí? Mira, Ovidio tiene, tiene, tiene una cara de monje loco que no se le ha brincado un venado, ¿verdad? No, sí. Ahora encima, él mismo está dirigiendo la investigación contra él mismo. Y sabes que de esa forma nunca lo vamos a atrapar. Ajá. Él se paga y se da el vuelto, ¿no? Él mismo. Exactamente. Está bien, ¿sabes qué? ¿Qué? Está bien, mamito. Yo perdí esta, esta batalla contra Ovidio. Pero la guerra todavía no está decidida. Y yo todavía tengo esperanza de atraparlo. Bueno, mi amor. Y si usted tiene esperanzas, yo también las tengo. Porque yo confío en ti con los ojos cerrados. Así que tienes mi apoyo y, y mi amor. ¡No, no! ¡No, no! ¿Pero qué te pasa, Yolanda? ¿Qué viste? ¡Quiero irme de aquí! ¿Pero por qué quieres irte de aquí? ¡Dime! ¡Yo tengo que salir de aquí! Es que no entiendo por qué estás tan nerviosa. Dime qué viste, dime. No, no, yo no vi nada, nada. Yo lo digo que algo me está comentando. Algo que pusiste, Yolanda. ¡Ah, déjame en paz! ¡Déjame en paz! Yo voy a averiguar quién hacía ese cuarto, quién limpió y quién dejó llenando esa bañera. Y ojalá, ruégale a Dios que no haya sido tú. ¡Ay, Yolanda! Yo no sé por qué te pusiste tan nerviosa. Yo sé que estás escondiendo algo. Nada, muchachos. Mi mamá no me quiso contar ni siquiera la mitad de esto. No, pana, rodamos. Mira, si Yolanda no quiso hablar, menos que menos van a venir los demás a contarnos sobre el fulano convento ese. No, pana, nosotros tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar aquí comiendo mosca. Primero lo de Mateo sale mal. Y ahora esto. ¿Cuál es tu idea? Preguntarle a la abuela en qué convento encerró su esposa. No, no, no. No, 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 no. No es que me metan. Pero ustedes están buscando un convento en específico. Porque yo sé de uno donde el señor Teobaldo llegó a Violeta cuando la estaba escondiendo de Santiago. Sí. Sí. No olvidé dónde estaba. Déjalo igualito. Ay, Aureliano, yo me acuerdo, ¿te acuerdas del video que encontramos de la muerte de Kraut? ¿Te acuerdas? Sí, 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 está bien. Yo me acuerdo lo que tú quieras, pero suéltame que me golpeé a la burlita. Déjame. Ay, bueno, chico, ay, sí, no seas llorón. Tampoco fue que te jamacqué tan duro. Ay, bueno, lo cierto es que ¿te acuerdas de ese video que fue grabado por estas cámaras en la capilla? Sí, vale, ¿qué pasa con él? Bueno, ese video nosotros lo robamos de la habitación de Ovidio, no de aquí. Ahí es donde él tiene todos los videos candela y que lo incriminan. Claro, tienes razón, mente, vamos para allá. No, 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 no. Mira, tú mejor quédate aquí porque con esa pata hinchada lo que puedes hacer es retrasarme más. Tú mejor me vigila desde aquí, desde los monitores, ¿ok? Que yo voy y vengo, chola. Mosca. Espera, 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 espera acá, ven acá. Ten cuidado. Bueno. Te amo. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. Bueno, yo no sé si ahí estuvo la señora Elena Borowski. Lo que sí estoy segura es que ese convento llevan a las mujeres, digamos, enfermas de los nervios para curarlas. Sí, sí, claro. Sí, será para enterrarla porque mi abuela no la contó después. Ya, Nicolás, deja de hacerte la película que conventos hay miles. Mira, pana, es que aquí todo cuadra perfecto, mira. Tío Baldo lleva a esconder a esa tipa igualito como hicieron con mi abuela. Yo estoy seguro que mi tío sabía que en ese mismo lugar escondieron a su mamá y esta vez quiso hacer lo mismo. Mana, ¿qué más quiere? Deberíamos ir. Nada que haremos con averiguar, ¿no? Y mire, madrecita, porque usted sabe, no nos hace el favor y nos da la dirección de ese sitio, ¿puede? Ande. Pero, ¿y ustedes van a ir ahora? Ese sitio está muy lejos. Mira, tú, sorpresa, calladita, ¿sí? Y nosotros mañana seguimos contando latas de sardina igualito. Y no te preocupes que aquí nuestra palabra es ley. ¡Aureliano! ¡Aureliano! ¡Aquí no hay nada! ¡A lo mejor! ¡Este lo llevó a la audiencia! ¡Para que tú y Marcos no te lo hicieras! ¡No te lo hicieras! ¡Pueda seguir buscando! ¿Sí? Y Daria le sigue buscando que seguro que por ahí haya algo. No sabe dónde más tiene que armar a su video. No, no, no. ¡Buenas gracias! ¡Vuelve a poner cámaras en el despacho! ¡Tiene que ser mi papá y Santiago porque seguramente no saben nada. ¡Dios! O Alias regresó y a la stanza y no sabe nada. Y lo peor es que no tengo cómo besarle. ¡Mira lo que ha encontrado a un regalo! ¡Ovidio, Ecaprito! ¡Ovidio, Ecaprito! ¡Ovidio, Ecaprito! ¡Ovidio, Ecaprito! ¡Ovidio, Ecaprito! ¡Qué hay, ¿verdad? ¡No estás tan bien! ¡Me dio! ¡Ovidio! ¡Greli! ¡Greli, tú abriste el cuarto de la difunta Elena! ¡Yo no les dije a ustedes que ese cuarto no se tocaba! ¿Cuál cuarto? Yo no sé de qué me está hablando, señora Yolanda. Esa habitación, Yolanda, tiene más de 20 años clausurada y a mi abuelo no le va a gustar para nada que haya forzado la puerta. ¡Yo no forcé nada! Esa puerta estaba abierta y el cuarto acabado de limpiar y hasta flores pusieron en un jarrón. ¡Eso es imposible! ¡No es imposible! ¡Te lo juro por Dios! ¡Yo no estoy loca! ¡Anda y ve a mirarlo con tus propios ojos! ¡Alguien entró, limpió, puso flores y dejó la bañera llenándose como si estuviera esperando que la difunta Elena viniera a darse un baño! Bueno, chicos, ¿cómo tú me asustas así, de esa manera? ¿Vale? O es que acaso no estabas disfrutando de mi interpretación. Bueno, me hubiera gustado, pero dale chula que Obidio ya llegó para la casa. ¡Dale! ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces déjame guardar esta cinta debajo, esta caja debajo de la cama. Ya, ya, ya. Yo voy por la cinta, vete acá. Toma. ¡Ay, no, no, no! No, 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 no. No, mira, si vamos a hacer las cosas, entonces vamos a hacerlas bien, ¿oíste? Esa caja no estaba debajo de la cama, estaba, era en el clóset. Agarra aquí, agarra aquí. Vamos a arreglar las cosas antes de que ella quiera. ¿Me ayuda aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Te lo juro que era como si alguien estuviera aquí en este cuarto, te lo juro. ¿Dónde están las rosas? La ropa, los zapatos, todo, ¿qué pasó? El baño, el baño. Te lo juro que la bañera estaba llenándose. Te lo juro, por Dios. Yo soy un hombre muy ocupado, Yolanda, para que me estés molestando con tus alucinaciones y tonterías. Ese retiro como que te afectó. Ustedes me quieren volver loca. Ya lo entendí. No me vuelvas a tocar, Yolanda. Me quieren volver loca. Tú y Brumeli están de acuerdo para enloquearme. Eso es todo. Me quieren volver loca. ¿Qué pasa, Gregoria? ¿Por qué ese mal humor? Ay, Pia, ¿qué haces tú aquí hasta ahora? Tú nunca sabes tan temprano en el hospital. Bueno, lo que pasa es que estoy trabajando desde muy temprano y estaba cansada. Entonces salí y dije, bueno, déjame ir a buscar temprano a mi hermana favorita. Mentira. Lo que pasa es que como yo ayer me fui en un taxi sola y casi te da algo y por eso mismo me voy a buscar otro trabajo. Gregoria, si lo hago es porque me preocupo por ti, chica. Mira, en la calle hay demasiados problemas, Gregoria, y por tu condición a lo mejor no vas a poder enfrentarlos. ¿Y qué? Viviendo vigilada y todo el tiempo y encerrada como un animalito de zoológico también duele y tampoco es fácil. ¿Tú quieres que yo viva así para siempre? Disculpame, Gregoria. Yo no quise decir eso y lo que pasa es que estoy muy preocupada por ti. No hace falta. Yo voy a aprender a defenderme sola y le voy a demostrar al mundo que una persona con mi condición también puede ser independiente y también puede casarse con Maco y puede ser la mejor esposa del mundo. ¡Ares, es una loca! ¿Qué es lo que te pasa? ¿O es que acaso quieres que mi abuelo se entere que su mujercita está perdiendo la razón? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo me voy a quedar tranquila. Es verdad, me alteré un poco. Debió haber sido este cuarto como hace tanto tiempo que no lo abrían. No vuelvas a molestarme con tus tonterías. No le vayas a decir nada a tu abuelo, por favor. Él todavía está mal recuperándose de una operación y necesita estar tranquilo. Permiso. ¿Cómo se siente tu presencia, abuelo? Como si estuvieras bien. ¡Gregoria, por favor! Solo quiero que me dejes en paz. Ah, bueno, ok. Yo como que llegué en mal momento. Yo un momentico donde los chinos... Tú te quedas aquí, Maco. Porque tú fuiste el que ocasionó todo este desastre. Maco no hizo nada. Tú le metiste esa idea loca en la cabeza a Gregorio de independizarse, ¿no? El mismo discursivo que me diste a mí. Maco no me dijo nada. Yo puedo pensar sola. Además, tú cansada de que me tratan como una niña que no puede defenderse. No, ya va. Un momentico. Oye, un momentico. Mira, una cosa es pensar sola y otra cosa es pensar lo que tenera, ¿sabes? ¿Y para dónde va usted con ese juaneta en el pie? Mira, gollita, la calle es ruda, ¿sabes? Vámonos juntos, Marco. Tú sabes muy bien que tú y yo somos iguales. No se te olvide que... que tú eres mi rotico y yo soy tu descosidita. Nicolás, dile que es mucho duro. Jóvenes, ¿hacia dónde se dirigen? Ustedes no pueden pasar así. Tienen que tener un poco de respeto. Y usted, por favor, apaga esa cámara. Que esto no es ningún lugar turístico. Sí, bueno, disculpe. Lo que pasa es que queremos hablar con la madre superiora. Esperen aquí que ya ahora mismo se le llamo. Nicolás y yo somos los que vamos a hablar porque somos los únicos nietos de Elena Borosque, ¿ok? Sí, muchachos. Está bien. Muy bonito tu árbol geneológico, todo lo que tú quieras. Pero aquí entre todos tenemos que armar tremenda cuba para que nos suelten qué fue lo que pasó con la abuela. Ya sé. Podemos decir que nos dio curiosidad. O mejor, que es un trabajo sobre la familia para el colegio. ¿Sí está fino? Ah, eso, eso. Eso está chévere. Entonces agarramos y nos delatamos de una, ¿no? Y agarramos y le soltamos ¿Es verdad que la abuela estaba tostada? Y después agarramos de paso y le preguntamos y le decimos ¿Es verdad que la abuela peló gajo aquí metida? Nicolás, no tienes que ser tan ácido. Yadira tiene razón. A lo mejor si decimos que es un video para el abuelo. Ah, que es por los años de muerte de Elena. A lo mejor la madre nos ayude. ¿Viste? No, vale, pues sí va, pana. Con tal de sacar todos los trapitos al sol y saber de una vez, pana, qué fue lo que le pasó a la abuela, chavo. ¡Brome! ¿Estás ahí, brome? Soy yo, Constanza. ¡Ay! ¡Ay, no me hagas esto, manita! ¿Qué acaso me quieres matar antes de cumplir los 30? Asimismo me le apareció hoy a Yolanda en el puerto. ¿Sí? ¿Y cómo reaccionó cuando vio que lo arreglamos? Se asustó mucho y se puso muy nerviosa. Sobre todo, Constanza, cuando la hice entrar al baño. Para mí, que la conversación que tú escuchaste entre Valentino y Demetria tiene que ser verdad. Yolanda tiene las manos llenas de esas cosas. Sí, sí. Entonces, vamos ahora mismo a contarle todo, papi, para que metas presa a la cocinera asesina. No, todavía no, Constanza. No tenemos ni una prueba de que ella sea una asesina. ¿Y entonces, cómo vamos a hacer para meter la presa? Porque yo estoy segura de que Yolanda mató a mami para quedarse con papi. ¿Qué? ¿Cómo vamos a hacer? Sí. Lo mismo que hicimos hoy con el cuarto. Si de verdad Yolanda mató a Elena, la vamos a atormentar tanto, pero tanto, que ella solita va a confesar. Ya lo verás. Bueno, madre, déjame explicarle, mira. Nosotros queríamos hacerle un regalo al abuelo. Porque yo no sé si usted sabe, pero mi abuelo está muy mal del riñón. Y nosotros no sabemos cuánto nos va a durar. Entonces dijimos, bueno, qué mejor regalo que agarrar y hacerle un video familiar. ¿Entiendes? Sí. Y queremos incluir a la abuela Elena por los 20 años de su muerte. Exacto, los 20 años. ¿20? Sí. No, son 25. ¿Qué es lo que quieren saber ustedes, ah? ¿Qué vinieron a buscar aquí? Ay, papá, nos agarró la monjita. Pero también soltó el yo-yo. La vieja Elena se la encerraron aquí. Ahora a marearla para que nos diga cómo se murió la doñita. Mi abuelita, mi hija, tú por aquí. ¿Cómo estás, mi amor? Seguro que vienes a hablar con Santiago, ¿verdad? Ya me enteré de todo lo que te pasó. No, en realidad vine a hablar con don Toño. ¿Será que le dice que estoy aquí? ¿Qué? Déjame ver, él está arriba descansando. Pero yo creo que él también quiere hablar contigo. Gracias. ¿Ustedes dos son las nuevas muchachas de servicio? Sí. Yo era la que trabajaba aquí antes, ¿ves? Ah, tú eras la que era próstica. Pero, bueno, digo, la que te ibas a casar con el señor ese, pues, el que iba a ser sacerdote, ¿no? ¿No? Disculpe, disculpe, señorita. Nosotros como que mejor nos vamos a limpiar. Con permiso, ¿sí? Oye, Santiago, todo el mundo habla de nosotros. Hay demasiadas cosas malas entre tú y yo. asusta puerta. A ver, ¿qué? ¿Qué haces tú a ti? No me aguardas, Santiago. Ya te lo he dicho. Esa mujer, esa perra de Violeta no te merece. Ella renunció a ti. No vale la pena. Eko. Eko no, mamá. Si tú estuvieras en mis zapatos tan solo por un momento, entenderías lo que siento. Es que me duele el pecho de tanto sentirla aquí adentro. ¿No entiendes? Por Dios. Mira, Santiago. Lo que pasa, chico, es que tú no has probado otro cofrecito de naca. Eh, hay tanta ragazza en el mundo por ahí que le encantaría probar el tuo dinosaurio que tú te gastas. Eso es lo que pasa. Es que al conocerla a ella, las conocí a todas, mamá. Es que tú no entiendes. Cuando uno ama como yo amo, tu demás no importa. Porque tu vida entera y en todo lo que piensas en ella pertenece a ella. Ay, mamá, a mí me hace falta Violeta. Me hace mucha falta. Ya, amor, ya. No te pongas así, Santiago, que me parte el corazón en cuatro pedazos. Guarda, ya. Ya, amor, ya. Mamá, yo... yo necesito tu ayuda, sí. Yo, mamá, pensé que no te podías sufrir tanto por una mujer. Yo necesito que me ayudes a conseguir respuestas. No, no, Santiago, a mí esta idea no me piache, guarda. Yo no te puedo ayudar. Tú tienes que hacerme caso. Esa mujer no te merece. Ella renunció a ti. Confía en mí. Ella me dijo que si me enteró de la verdad, la iba a odiar. ¿Qué? Oh, ¿ma no será que la violeta esa tiene otro dinosaurio que le está roncando en la suacueva? Ah, sí, seguramente que tiene otro hombre y por eso te abandonó. Tú no has pensado en eso, Santiago. Fue muy duro verte vestida de novia para casarte con Santiago. Fue una gran traición. Pero me siento contento porque al final yo gané. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es el premio? Porque yo no lo veo por ninguna parte. Lo único que ganaste fue mi odio y mi asco. Porque júralo, teobaldo, tú no me vuelves a poner una mano encima. ¡Ay, por Dios, Violeta! Eso lo dices ahora. Pero cuando pises suelo y te acuerdes que fuiste una mujer que se acostó con muchos hombres, te darás cuenta que esa realidad no se puede tapar con un dedo. Así que volverás a ser una mujer suela. Ahí está el detalle que yo ya no soy esa Violeta. Así que grábatelo, Teobaldo, ya yo no soy tu mujer ni tu amante. Desde que yo conocí el amor con Santiago, yo no caería con un hombre como tú. La prostituta con la que te consolabas se murió. Violeta, Toño te está esperando. No, no, ya va, ya va. ¿Qué está diciendo? ¡A mi papá! Sí, 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 Santiago. Yo entré en la cocina y la vi a la perra esa calentándole el dinosaurio al tu padre. Seguro que quiere montar en la olla a Teobaldo. ¡Oh, esa perra! Ahora vámonos a la casa, ¿sí? ¡Mamá, chalantina! Violeta con mi papá no. Eso no puede ser. ¿No es ético que yo les dé información sobre la señora Elena Borovsky? ¡Oh, pero ¿y entonces, madre? ¿Qué fue? Tampoco es que nosotros somos unos equis. Ella era nuestra abuela y nosotros queremos saber de ella, más nada. ¿Y por qué no le pregunta directamente al señor Antonio? ¿Qué? ¿Al viejo Toño? ¿Qué va, madrecita? ¿Será para que el día siguiente estemos lavando el piso del baño con un cepillo de dientes? ¿Verdad? A nosotros por ser jóvenes, siempre nos han tenido al margen de la familia. Pero tenemos un derecho a saber sobre nuestro pasado. Sobre todo, si nos ayudan a entender las cosas que nos están pasando ahora. Es que yo no puedo. Realmente no puedo. Ay, por favor, madre. Crean en nosotros. No tenemos ninguna mala intención. Bueno, está bien. Yo les voy a contar algo, pero no todo. hay muchas cosas privadas que están archivadas en el expediente de la señora Boró. ¿Estás bien, Teobaldo? ¡Ay, ya sea! ¡Cuán color! ¿Qué te pasa, mijo? Estoy harto. Estoy harto de vivir en esta casa, Yolanda. Y ahora que quiero irme, no puedo. Sencillamente porque no tengo ni siquiera una triste cuenta personal bancaria. No. Todas son acreditadas a la empresa. Yo existo, Yolanda, porque estoy en una nómina. Porque si no, nada, ni nadie, ni yo mismo sabría de mí. No, no, pero trata de calmarte. No te alteres. Eso te hace daño. Más daño del que me ha hecho papá con esta vida miserable que llevo, Yolanda. Lo dudo, lo dudo. Pero no hables así. Tú eres un hombre bueno. Tu papá te quiere mucho. Sí, claro que me quiere. ¿Y sabes por qué me quiere, Yolanda? Porque me ha convertido en este mamarracho que soy. Tú sabes lo que es mirarse al espejo y sentir asco de ti mismo. Teobaldo está siendo muy duro contigo mismo. Tú sabes lo que es estar consciente de que no vales nada, que no mereces nada, ni siquiera el cariño y el respeto de una buena mujer, Yolanda. Pero vas a seguir tomando. Tú estás muy mal. Corta, no queda más nada, no queda otra. Esto es lo que hay. Beber, beber, beber y esperar la herencia para ver si algún día salgo de esta letrina, Yolanda. ¿Herencia? Pero para eso, Toño, tiene que morirse primero. Será, Yolanda. Será. aquí hay algo raro. Yo no dejé esta cinta aquí. aquí entró alguien y sin mi permiso. Tuvo que haber sido Aureliano. Pero, ¿cómo entró? ¿Quién puede conocer mi clave de acceso? Por supuesto. Por supuesto. Tuvo que ser la desgraciada de Anastasia. Es que cada día que pasa te odio más. Te juro que yo mismo voy a acabar contigo. Voy a destruirte. Voy a hacer que todo el mundo te deteste incluyendo a Aureliano. El más que nadie te va a odiar. Que no, que no me voy de aquí hasta no ver la otra cinta. Ponla, ponla abajo, dale. Aureliano, por favor, mi amor, estás prendido en fiebre. Eso seguro es alguna infección. Ah, bueno, está bien, ok. Te pongo la cinta pero después te vas para la clínica. En el de abajo, ojita. Marco, dime, así, Así mismo, ahí, ven. Ahí está, pues, ahí está, pues, tuve algo raro, ¿no? El propio monje atacando los fígidos, no hay nada raro. Entonces, se me va para la clínica, pues. No, 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 ¿qué va? Cuidado, cuidado. ¿Qué va? Aquí hay algo, mi pana, mira, 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 mira acá, mira acá. ¿Dónde está la cámara de video? El monje siempre lleva una cámara de video. Este no la lleva, no es el mismo modus operandi. Claro, vale, no, si Lázaro me dijo, bueno, que el monje estaba grabando a Santiago cuando lo puso ese día como un tequeño. Y no solamente eso, o sea, ¿por qué el monje no mató a Ovidio? ¿Ah? Ese monje es purdemeticuloso, mi pana. dejó una víctima viva y cometió un error fatal. Pero lo más importante de todo es que no te dé la cámara de video. ¿Lo ven? El tipo no tiene la cámara de video. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Bueno, yo no le quiero hacer daño a su nieto, ¿ve? Y Teobaldo se lanzó para la iglesia para contarle toda la verdad. Y esa verdad es muy dura. Así que... yo preferí no casarme a que el general. ¿Cuál es la verdad, Violeta? ¿Cuál es esa verdad? ¡Habla! ¡Habla! ¿Usted se imagina que Santiago se entere de que su abuelo me pagó para sacarlo de cura? No, ese hombre es un santo, pero eso no me lo va a tomar a mí. ¡Ah! Así que esa era la verdad. Esa era la verdad, Violeta. La prostituta fue contratada por mi abuelo para impedir que mi hermano Santiago se convirtiera en cura. ¡Bravo, Violeta! ¡Bravo! ¡Bravo, Violeta! Ahora, ahora con esa verdad lo voy a sacar de la presidencia. ¡Ay! ¡Ay, pobrecito mi hermano Santiago! La cara de dolor que va a poner cuando yo le diga el engaño de la prostituta y del abuelo. A Violeta mínimo la irás a matar. Y a Toño Borowski lo vas a odiar tanto, pero no lo vas a odiar tanto que yo seré el nuevo presidente de las empresas. que ¿sí? No, no. ¡FREE! ¡Ay, que yo salve a una clínica, rápido! Yo me acuerdo como llamar, en emergencia, llamo, ¿verdad? Venga, vale, plomo, joyita, plomo. ¡Aurelio! Aurelio. Ella está reaccionando, gracias a Dios. Ay, Dios mío. Mi amor, mi amor, ¿cómo te sientes? Un poco mareado, pero la rapida me duele mucho. No va a esperar a ambulancia, vamos para la clínica de una. Es nomás que llegaste. Ayúdame aquí, ayúdame aquí. No, Mato. No, tú quédate aquí. Yo lo llevo, cualquier cosa yo te llamo. Oye, te ayudo ahí con la boleta, vaya. Poca, poca, poca. Ay, hermanito. Y pensar que lo habías dejado todo por la prostituta. Y lo mejor del cuento es que mi abuelo estaba detrás de la trampa. Vamos a ver, hermanito, cómo odias al abuelo. Vamos a ver si eres capaz de poner la otra mejilla. Vamos a ver si eres capaz de perdonar al prójimo. No lo creo. Y no lo creo porque vas a odiar tanto que vas a querer salir corriendo de esta casa y de este país. Y ahí, ahí es donde yo voy a tomar el control de todas las familias y la joyería. Calma. Calma, Ovidio. Calma. Tienes que pensar en el frío. ¿Cómo le vas a decir esa verdad a Santiago? Tiene que ser limpio. Así como de casualidad. Sin que yo quede con un chismoso. Pero se siente culpable por todo lo que pasó. Yo le propongo, pues, que acabemos con el compromiso que usted tiene conmigo. ¿Qué le parece? ¿En serio, don Antonio? Usted me está montando en la olla otra vez, ¿verdad? No, señor. No, no. Todo lo contrario, muchachita. Te estoy proponiendo... rescindir el contrato. Ah, la única condición que te pongo es que no le digas nada a mi nieto. Toma, mira. Para que veas que es verdad. Te doy el placer de que seas tú misma quien acabe con ese documento. ¿Y a cambio de qué es esto, ah? Porque usted siempre está pendiente de algo ahí para embronarnos a todos. Ah, caramba. Qué conceptos tan exagerados tienes de mí, muchachita. No, 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 no. Yo lo único que quiero y te propongo es que ahora ya ha roto el documento, ah, y sintiéndote libre, bueno, vaya a buscar a Santiago y sea su esposa de todos. Ahí se peló, don Antonio. Hasta que usted no le eche el cuento a Santiago, yo no me voy a sentir ningún libre. Él se merece saber toda la verdad. Para que seguí mortificando a ese pobre muchacho. Mira cómo anda por ahí sufriendo con todo lo que pasó. No, 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 no. Ya yo veré qué cuento la invento para quitarle de encima la angustia, la ansiedad por saber qué fue lo que lo separó a usted. Pues le dije que no. Yo no voy a estar diciendo más mentiras. En este lugar tenemos que encontrar respuestas a un problema muy grave. Hija, pero si ustedes no me hablan claro, yo no las puedo ayudar. Ay, que el asunto es muy delicado. Resulta que mi hermana sueña todo el tiempo con la abuela Elena. Y pensamos que es que ella le quiere decir algo. Un chamán me dijo que ella me buscaba porque necesitaba un favor. Ustedes me van a perdonar que sea tan dura, pero eso es imposible. Cuando una persona se muere, va a otro espacio, llega a un nivel espiritual mucho más alto. Es imposible que las personas regresen a contarnos historias. ¿Y por qué ella soña tanto con ella? Ay, hija, esas son supersticiones, ideas que la gente les ha metido en la cabeza. Por favor, ustedes tienen que tener mucha fe. Yo lo lamento muchísimo, pero ustedes no van a encontrar aquí las respuestas que andan buscando. Y tampoco se van a liberar de ese mal que las persigue. ¿Y de esto? ¿Quién me libera de esta marca? ¡Ah, que también es purísima, ¿no, hija? La señora Elena tenía la misma marca. Pero, ¿qué te lo hizo? Una joya llamada la Cruz de los Sueños. ¡Muchacho, déjala grabadera y ve a buscar un tapirén! Vale, 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 plomo, vale, plomo, que estás un burro achatado. Ah, y para que tú no ayudas. A ver, no, ayuda, pues. Mira, buena. Yo estoy seguro que aquí vamos a conseguir algo de la abuela. Te diré, venga, cabrón, ayúdame. ¡Apúrate! ¡Pero, pájaro, qué haces, me mata! Que se llegara para acá, que se llegara para allá. Acuérdate que yo también soy una papá de los billeticos. ¡Muévete, vale, muévete, que si la misma nos cacha, la botella te va a bajar de una que se interaccione. ¡Muévete, vale! ¡Muévete, vale! ¡Majo, permiso! Ay, qué boca la encontré, muchacho. Ella se llamaba Elena Avellaneda. ¡Mamá, es el mismo es! ¡Ese es el apellido de soltera! Mira, con esto que está aquí, nosotros vamos a saber por fin cuál es el material que esconde Elena Buró. Aquí estamos, pues. Me recogen todo, lo meten en unas cajas y las guardan en el ático. ¿Entendieron? O sea, todo, 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 todo. Los adornos, los libros, los retratos... Todo. Desde las sábanas de la cama hasta el último frasquito de perfume pasando por la ropa, las joyas, los zapatos y el papel toalete. Todo. La dueña de todo esto está muerta. Nada de lo que hay aquí le hace falta. Está bien, señora. Ese es el foso, ¿no? De algún guapo cuando volvió. Sí. Así era cuando lo conocí. Y enseguida me enamoré de él. Pero estaba casado con Elena. Así que tuve que resignarme y amarlo en silencio. Recoge eso y bótalo. ¡Bájeme esto o no! Usted no va a venir a imponer normas y órdenes en mi casa. ¡No, señor! Ya le propuse romper el contrato y está hecho. Si yo hablo o no con Santiago, eso es problema mío. ¡Y mío! Porque si se meten con el hombre que yo amo, también se están metiendo conmigo, ¿ves? Y aunque él me odie, yo necesito que usted tenga los pantalones bien puestos para que le diga la verdad en su cara. Y si te interesa tanto que sea así, ¿por qué no lo enfrentas tú, muchachita? Mira, 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 Violetica, no te alteres, vamos a razonar, ¿sí? Yo lo único que quiero es que tú vuelvas con él, seas su esposa como Dios manda, que de los demás me encargo yo. Eso no es así de fácil. Ajá, ajá, pues. Es que yo no quiero que cuando nosotros tengamos tremenda familia montada, él se decepcione de mí. Todo en esta vida se sabe, don Toño. Mira, Violetica. ¡No! Pero mira quién está aquí, Santiago. La mujer de la tuavita. Me aleja y me atrae, debo dejarle y no puedo escaparme, tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste, en tu cruz me clavaste, en tu cruz. Sí, atrapada estoy por él, capturada en su pasión que me desvela en estas sábanas de seda. Sí, así, una lucha de poder, una guerra entre mi amor y mi paciencia y en el centro mi conciencia. Y lo sé, no puedo más, lo sé, pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniatada. Y tal vez, en un rincón, tal vez, quieras ceder y abandonar esta prisión que me encadena. Debo dejarle y no puedo.